Vamos a continuar con la siguiente charla del Valencia TechFest. Bueno, supongo que muchas de nosotras sabemos los retos que hay cuando usamos los ordenadores, pero bueno, no sé si algunos de nosotros conocemos los retos que hay construyendo ordenadores, no es mi caso. Así que estoy bastante intrigada en la siguiente charla, que es construyendo ordenadores con GN1 Linux y construyendo comunidad. La imparte Alejandro López, que es fundador de Slimbook y es un apasionado del hardware y de GN1 Linux. Gracias, Alejandro. No hace falta pinganillo, ¿verdad? Aquí. O ando... Bien, bien por aquí. A ver si no... Sí, se me oye. Bueno, lo primero, agradecer a la organización del Valencia TechFest montar este tipo de eventos, que sé que son un bastante jaleo. Y además también con algunos ponentes que envían las presentaciones tarde y no lo ponen realmente fácil, ¿no? Pero gracias a la organización por hacer estas cosas, ¿no? Que al final es súper importante y creo que no les damos las gracias suficiente. ¿Vale? Nada, mi nombre es Alejandro López, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy Alejandro López y, bueno, tengo una empresa de ordenadores que está enfocada principalmente en GN1 Linux. Los que estáis sonriendo, sí, estáis sonriendo por eso. Y, bueno, tenemos que hacer algún chiste en la presentación. ¿Vale? La empresa de ordenadores surgió en 2015, se hizo pública en 2015 la marca, ¿vale? Y en 2018 hicimos público Linux Center, ¿vale? Ahora os explicaré lo que es cada cosa, ¿vale? Yo soy Linuxero desde DeviantBuddy en 2003 y lo que pasa es que, aunque soy de programación, el mundo me ha llevado más al tema del hierro, ¿no? He tocado también sistemas y al final el hierro ha sido lo que, donde he acabado, ¿no? Bueno, yo he terminado los estudios, empecé, como no, en casa de mis padres, haciendo trabajillos y tal. Y en 2007 monté Grupo Odin, ¿vale? Es una empresa que daba servicios de programación y de administración de sistemas a otras empresas, ¿no? Es algo bastante, o era algo bastante típico. Y no estaba enfocado principalmente a GN1 Linux, ¿no? Básicamente, habíamos aprendido y nos habían enseñado que al cliente hay que darle lo que pide, ¿vale? Pero en realidad creo que si algunos, sois consultores, habéis tratado directamente con clientes, lo que el cliente pide no es lo que el cliente quiere, porque el cliente no sabe pedir lo que quiere, ¿vale? Entonces luego te toca rehacer el proyecto porque cuando le has hecho lo que te había pedido no es lo que quería, ¿vale? Y bueno, ahí estuvimos unos cuantos años dando nuestros servicios, ¿no? Que eran bastante amplios, tanto programación como sistemas como hierro, ¿vale? GN1 Linux no era lo que nosotros le vendíamos al cliente, ¿vale? Bueno, he comentado también diciendo que, bueno, que yo empecé esto. Yo estoy aquí encima, pero detrás de mí, pues evidentemente hay un grupo de personas que son mi equipo, que cada día atienden a los clientes, montan los equipos. Gente fantástica que generalmente no les gusta subirse aquí. A mí tampoco es que se me dé muy bien hacer de ponente, pero bueno, tú me dices, ¿pa'lante? Y yo, pues pa'lante, allá, allá que voy, ¿vale? De hecho no daba una charla desde antes de la pandemia y esta mañana estaba nervioso, como si fuera mi primera charla de nunca, ¿no? Pero bueno, ya estamos al lío, o sea que empecemos. Después de varios años dando servicios a empresas, en 2013, pues ya estaba la empresa un poco más asentada y estaba yo un poco más tranquilo y quería un ordenador con GN1 Linux, ¿no? Porque yo hacía una década que yo utilizaba GN1 Linux y, jolines, era un problema, ¿no? O sea, siempre te tocaba comprarte un ordenador y ponerle Linux. Y decías, ¿me va a fallar la Wi-Fi? ¿me va a fallar la webcam? ¿Qué me va a fallar? ¿Qué no me va a fallar? Y después, estuve meses dándole vueltas, ¿no? Estuvimos meses mirando cosas y dices, es muy loco, pero ¿y si nos ponemos nosotros a ofrecerlos? O sea, hay que decir, no hay empresas que estén ofreciendo ordenadores que tienen la garantía que funcionan con GN1 Linux todo. ¿Y si lo hacemos nosotros, no? Y, bueno, ahí empezó esta aventura en 2013. Y, bueno, sobre todo también lo que comento por aquí, ¿no? Que ibas a eventos de Linux, a conferencias en el mundo y veías a los grandes programadores de Linux con ordenadores de Apple, ¿no? Que Apple está muy bien, pero claro, comprarte un Apple para ponerle Linux es como un poco antítesis, ¿no? Porque Apple es lo más cerrado y decía, qué rabia, ¿no? Si quiero un ordenador premium, lo quiero así, con buenos acabados de aluminio me tengo que comprar un Apple y ponerle Linux. O sea, era como contrario, pero era lo que pasaba, ¿no? Tú veías a los grandes programadores de Linux con ordenadores de Apple. No todos, pero una gran mayoría. Así es que en 2013 decimos, pues vamos a divertirnos. Vale, vamos a dar el paso y empecemos, ¿vale? Y apostamos por GNU Linux de verdad, ¿vale? ¿Qué era lo que no estaba, lo que nos estaba dando en ordenadores con GNU Linux? Nos estaba dando ordenadores de diseño, nos estaba dando ordenadores de aluminio porque tú podías ir al MediaMark y comprar un ordenador con Free2 y sistema operativo por 299 euros y aquello era, pues, no llegaba a Windows y era un ordenador de plástico. O sea, lo que estaba asociado a GNU Linux en aquel momento o a que no viniera con Windows, eran ordenadores, pues, muy baratos. Que no es problema que sea barato, ¿no? Pero que al final la calidad está asociada también al precio. Entonces, queríamos desmarcarnos y dijimos, bueno, vamos a buscar acabados premium. Vamos, somos pequeños y tenemos pasión, que eso era muy bueno, es una premisa importante. Y Linux, joder, lo grande de Linux es la comunidad, porque tú tienes un problema con Linux, buscas en internet y había un blog que te explicaba cómo hacer justo lo que estabas buscando, ¿no? Ahora hay menos blogs, pero sigue habiendo muchísimo foro y, bueno, muchísimo Stack Overflow. Pero, bueno, sigue habiendo muchísima comunidad en internet, ¿no? Que al final es lo que te ayuda a solucionar tus problemas con GNU Linux. Entonces, dijimos, bueno, si nos vamos a poner a vender ordenadores con GNU Linux, tenemos que hacer comunidad. Va a ser súper importante. Y tenemos que dar soporte sobre lo que pueda fallar, ¿vale? Ahí luego tuvimos bastantes aventuras porque el kernel a veces cambia cosas y algo se rompe. Y cuando tienes miles de clientes con el mismo ordenador, se le rompe a miles de personas a la vez. Un buen día enciende el ordenador, salta una autorización y algo se rompe. Pero, bueno, anécdotas que si da tiempo os cuento y si no, pues otro día. Además, no queríamos ofrecer solo Ubuntu porque Linux es más que Ubuntu, ¿no? Y no queríamos ofrecer ordenadores con discos mecánicos, sino ordenadores con SSDs, ordenadores con NUPM después, ¿vale? Y ofrecer más compatibilidad con más distribuciones de GNU Linux. El objetivo era buscar componentes de primeras marcas o los pasos eran buscar componentes de primeras marcas. Y así como en España podemos comprar las piezas de un ordenador y montarlos, bueno, no lo he dicho, estamos enfocados principalmente a portátiles. Entonces, claro, cuando tú quieres montar un sobremesa, tú puedes ir a comprar componentes de sobremesa. Pero, ¿componentes de un portátil? Pues nos pusimos en contacto con Intel España y Intel España le preguntamos, oye, procesadores de portátil y tal, y nos dijeron, como habrás visto, están soldados en placa y esto se suelda en la fábrica en China. Ni siquiera hay fábricas en Europa que suelden el procesador y la placa. Entonces, pues la cosa iba a ir más despacio de lo que pensábamos, ¿no? Si no había un canal de distribución en Europa y había que irse a China, pues tocó irse a China. Aquí os pongo un ejemplo. Compal. ¿Quién es Compal? Compal, esto está sacado de la Wikipedia, ¿vale? Es un fabricante de diseño original, ODM, son las siglas en inglés, que se encarga de la producción de acupunturadas portátiles, monitores y tablets. Esto está en la Wikipedia. Para variedad de clientes como Apple, Alphabet, bueno, Alphabet es Google, el nombre de la compañía de Google es Alphabet. Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, Hebrel Packet, Fujitsu. O sea, que hay que irse a China y además hacer Lenovo, Dell, ¿no fabrican lo que venden? Pues no. O no la gran parte. Lo que... El mercado está montado de la siguiente manera. Hay unos grandes fabricantes en el mundo que son los que lo fabrican todos. Y lo que hacen las marcas es poner a ingenieros a trabajar codo con codo con compañías como Compal. ¿Vale? No voy a abrir este enlace, pero bueno, podéis verlo en la página web de Compal. En el primer banner, bueno, aquí no se ve porque está un poco oscuro, sale un vídeo de cómo están fabricando una placa base con el logotipo de Dell. Y luego más abajo hay otro vídeo de un portátil de HP. ¿Vale? O sea, lo que digo lo podéis verificar en la página web del fabricante, ¿no? Lo que hacen las marcas, como os decía, es trabajar junto con estos fabricantes para que estos fabricantes les fabriquen, ¿no? Ellos ponen ingenieros, cerebro, a colaborar con las fábricas. ¿Vale? Dicho de otra manera, las marcas cocinan. ¿Qué puede hacer una empresa de Valencia, pequeñita, una PyME, con esas fábricas? ¿Vale? No mucho. Por lo siguiente. Estas fábricas que fabrican para los grandes esperan pedidos de 10.000, 20.000, 30.000 unidades mensuales. Y por desgracia, desde aquí no vendemos ni 2.000 unidades mensuales o ni 1.000 unidades mensuales, ¿no? Entonces, estas fábricas, claro, pues te das cabezazos con estas fábricas, ¿no? Porque no, dicen, bueno, yo tengo una producción, una capacidad de producción. Te podría derivar una línea de fabricación de las que fabrican solo 5.000 unidades al mes, pero no te la, para 300, por ejemplo, o 500 ordenadores, que los fabrico en 3 días, no voy a cambiar la línea de producción. Entonces, un escollo importante que nos encontramos es la capacidad de fabricar algo en exclusiva o desde cero cuando nuestro poder de venta es bastante pequeño. Ojalá eso cambie. Ha ido cambiando con el tiempo, porque con el tiempo hemos conseguido más influencia en los fabricantes. ¡Dios, guapa! Con el tiempo hemos conseguido más influencia en los fabricantes, pero bueno, seguimos siendo pequeños, ¿no? En el primer momento nos daban los restos, ¿no? Digamos. De hecho, estos fabricantes entienden que exista un perfil como el nuestro y estos fabricantes han ido con el paso de los años y lo hemos visto, porque algunos fabricantes con los que contacté al principio, al principio me dijeron que no y a lo mejor al año o dos años me decían, oye, ya podemos fabricar una marca blanca o ya podemos suministrar, pedidos más pequeños, ¿no? Ellos han ido también conociendo que hay una realidad. Bueno, en Estados Unidos sabéis que está Asisten 76, por ejemplo, ¿no? Que sería el equivalente a Slimbook. Bueno, son más grandes que nosotros. Entonces, hay en varios continentes, empresas como la nuestra, como la mía, nuestra, que quiere hacer estas cosas y para lo que las fábricas ya se han preparado y están trabajando, ¿no? Que es que no nos hacen una burrada de máquinas, pero ya están preparadas para comunicarse con nosotros y hacernos pequeños pedidos y que nosotros podamos elegir, negociar, proponer y conseguir o fracasar, porque a veces les proponemos cambios y no los conseguimos, ¿no? O sea, nosotros no cocinamos, pero bueno, vamos configurando un poco la carta, pues como queremos el acabado de ese ordenador portátil o qué es lo que queremos que lleve. Porque ahí hemos sido muy pesados con el paso de los años, pues a lo mejor queríamos CPUs AMD y estamos un año detrás y nos cuesta que nos monten un portátil de una AMD, pero al final lo conseguimos. Porque no somos un cliente preferente que les pueda comprar 20 o 30 mil millones al mes, ¿no? Pero al final se consiguen cosas. Si nosotros no podemos diseñar de cero las cosas, a veces nos preguntan por qué no hacéis X o Y o B o C, antes de que lo pregunten, comentar, los móviles plegables se inventaron en 2019, han pasado tres años, no sé si alguno tiene un móvil plegable, aquí, ¿alguien lo tiene? Bueno, pues esto es lo que pasa a veces con innovar, ¿no? Innovar está muy bien, lo que pasa es que a veces reinventar la rueda, que es algo que nosotros no hemos podido hacer, ¿vale? A veces no funciona, ¿no? Y es algo que nosotros no hemos podido hacer, reinventar la rueda, pero es algo que tampoco buscamos hacer hasta este nivel, ¿no? Hasta reinventar un portátil. Sí que es cierto que ofrecemos portátiles que no hay en el mercado, con configuraciones que no hay, pero no reinventamos el portátil. ¿Qué hacemos en España? Bueno, allí se fabrica, en Asia se fabrican las cosas, en España hacemos el montaje final, la programación, que ahora luego os contaré, y damos la garantía de soporte y lo reparamos casi todo, ¿vale? Resoldamos el chip de la BIOS, reprogramamos, lo que haga falta. La verdad es que en ese sentido, pues, con el paso de los años hemos mejorado bastante mucho servicio y estoy bastante contento de todo lo que podemos ofrecer, ¿vale? Nada, aquí quería poner algún ejemplo de cuando empezó la aventura y, bueno, Luis viajó a Asia y visitó una de las fábricas y, bueno, en fin, en esta aventura, pues, con la primera fábrica, pues, era un fabricante de Fujitsu y Lenovo y, bueno, ponedos alguna foto, ¿no? Esto es la impresora de las placas, ¿vale? Porque al final la impresora de las placas parece como una impresora de grandes impresoras de 3D, pero van colocando los chips y haciendo las microsaldaduras y tal, ¿vale? Es bastante impresionante, pero, bueno, en fin, entiendo que para gustos colores, ¿no? A lo mejor hay gente que no me gusta verlo, a mí me gusta, ¿vale? Fue un proceso largo de dos años, o sea, toda esta aventura de contratar con fabricantes, de empezar a estudiar cosas, de mirar cosas, de intentarlo, intentarlo, golpearnos con paredes, costó dos años. La inquietud de tener un portátil de calidad con Linux empezó en 2013 y hasta 2015 no nació la marca. Publicamos la página web y vendíamos un modelo. Teníamos un portátil, el Slimbook, ¿vale? De hecho, el Slimbook es la marca de la empresa, pero, claro, era el nombre del primer modelo y al final pasó a ser la marca de la empresa, ¿vale? Y empezamos a hacer tutoriales para la página web porque Linux es comunidad, es tutoriales, es compartir con la gente cómo hacer cosas. Tutoriales compatibles con cualquier ordenador, como re-instalar el group y todas esas cosas que a veces ya estaban por ahí, pero, bueno, a lo mejor el tutorial era la primera versión anterior de Ubuntu, o no funcionaba en Arch, etcétera, ¿no? Decíamos, vamos a hacer tutorial de cómo re-instalar el group, sea Arch, sea Ubuntu, sea lo que sea. Vamos a mejorarlo. Y para nosotros era súper importante hacer tutoriales y tener un foro y tener comunidad. O sea, como System76 o otras compañías extranjeras no tienen foro, es que no lo tienen. O no tienen casi tutoriales. Y son empresas que venden hardware Linuxero. De hecho, nosotros, ahora más adelante lo veréis, empezamos a colaborar con Kade y estas empresas que también suministraban hardware Linuxero no colaboraban directamente con ninguna entidad de Linux. No tienen un foro, ¿no? Y a raíz de hacerlo nosotros, o al año de colaborar nosotros con Kade, la mujer Kade nos decía, hey, ya me ha tocado el otro a la puerta para colaborar también porque ha visto lo que estamos haciendo. Desde aquí, desde Valencia, hemos estado dando, a veces también un poco de ejemplo, ideas a otras grandes compañías americanas o alemanas que no lo estaban haciendo, que tienen más años que nosotros. Supongo que porque, lo que decía antes en una diapositiva, ¿no? Éramos pequeñitos, pero teníamos pasión, queríamos hacer las cosas bien, queríamos colaborar con la comunidad, con las entidades de GNU Linux y eso, pues, está bien visto con buenos ojos, ¿no? También es cierto que Slimbook no tiene financiación externa. No es como cuando una startup tiene Business Angels y te dan 10 millones de euros a fondo perdido, recuperarlos en 10 años y todas estas cosas, que están muy bien, ¿eh? Pero, bueno, que simplemente comentar que no hemos pasado por ese proceso que pasan otras startups, ¿no? Hemos ido un poco a pulmón. Y como anecdótico, pues eso, cuando transfieres en 2014, antes de lanzar la marca en 2015, ya compramos algunos samples, cuando transfieres 10.000 euros a un fabricante en China, que, bueno, eso está en la fábrica, pero que, bueno, a ver si luego recibo lo que he pedido, ¿sabes? No duermes. Luego a los meses transfieres 100.000 y sigue siendo dinero tuyo, dinero que tú le has pedido al banco que respondes con tu casa, ¿sabes? Tampoco dormí. Y unos meses después, pues, los pedidos ya superan cifras mucho más altas y, mira, puedo dormir. Lo que me quita el sueño es esa rena coja que ha dicho papi hace un rato, ¿sabes? ¿Por qué puedo dormir? No por las cantidades, sino porque sabes que durante años has ido creando una marca y que está bien recibida y acogida por la gente y, aunque ahora hagamos apuestas mucho más altas, joder, la gente responde. La gente compra, recomienda y, en ese sentido, estás mucho más tranquilo. Volviendo un poco al principio, antes de transferir tanto dinero, claro, GNU Linux era esa hacer comunidad y resulta que, por ejemplo, en Cataluña hay un logotip muy activo y también por León y Gijón y, nada, salimos a la carretera con nuestro único modelo de portátil a ir a estos eventos a enseñárselo a la gente. La verdad es que fue bastante divertido, ¿no? Esto lo cuento como que hay que salir y estar ahí y ir a los eventos. Me dedican que me quedan 10 minutos, así que voy a ir un poquito más rápido. En 2016 acudimos a un evento, la Academia X, que es un evento que se realiza todos los años en alguna ciudad de España y Baltasar Ortega, una persona que nos compró un ordenador, nos invitó a ir y allí conocimos a gente de Academia Internacional también. Y fue cuando le dijimos, ¡Ey! Yo estoy haciendo el hardware y me quiero involucrar más y estamos haciendo comunidad. Vosotros hacéis el software, pero igual si hacemos algo juntos, la gente entiende más y le ofrecemos algo más sólido todavía, ¿no? Porque no es solo una empresita de Valencia que ofrece equipos con Linux, sino que llega a KDE Internacional y dice, ¡Ey! Lo he probado y sí, dejo que utilicéis mi marca como parte del producto. Y nos dejaron hacerlo. Probaron los equipos, les convencimos, costó un año, y nos dejaron utilizar su marca y nosotros hemos pasado a ser patrones. Aparecemos en el pie de la página web de KDE. Abajo aparece nuestro logotipo. También ponemos bastante dinero. Pero en lo que hay, claro, evidentemente. En lo que necesitan, ¿no? A lo mejor, bueno, a lo mejor no. Tienen programadores. Lo necesitan. Pero guay, porque una empresa de aquí, pequeñita de Valencia, está en la página web oficial de KDE. En el pie de todas las páginas de KDE. En 2017 salió el primer modelo, en 2018 el segundo, en 2020 el tercero, que la verdad es que el tercero es el que más se ha vendido. Y en 2022, y en 2022, sale el nuevo. ¿Y Genome? ¿Qué pasa con Genome? A veces nos relacionan con que somos de KDE. Bueno, nosotros somos de Linux, hay de todo. Quieren utilizar Arch, KDE, Genome, o lo que quieran. Bueno, esto es una distro, no es un escritorio. Con Genome también hablamos y lo intentamos. De hecho, no queríamos ofrecer el mismo producto e intentamos trabajar con ellos con una tablet. Pero después de muchos meses de trabajo, unos ocho, no funcionó. Y el proyecto se cayó. Cosas que pasan. En 2018 llegó Linux Center. Nosotros teníamos una oficina, estamos ahí en el parque tecnológico y lo que hicimos fue montar un aula, o sea, reformar un poco la oficina, montar un aula y ponerla a disposición de cursos de formaciones, de charlas de GNU Linux. Las naves están muy bien, esto está genial, la verdad. He estado aquí muchas veces, o allí he sentado muchas veces. Pero, bueno, queríamos poner nuestro granito de arena y queríamos también coordinar una serie de cursos. Y se han dado cursos, la verdad, que bastante chulos, como crear tu pre-distribución de GNU Linux, cursos de introducción a Python se han dado varios, como crear, bueno, incluso de Android, ¿no? Al final, si alguien dice, oye, quiero dar un curso de no sé qué, o... Básicamente, vuelvo un paso atrás. Estábamos vendiendo ordenadores con GNU Linux y hay muchos tutoriales en Internet y muchos foros de gente explicando cosas y yo dije, en la empresa, ¿y si cogemos a gente que explica cosas en Internet y le decimos, oye, explícalo un día, aquí, con otra gente? Y me miraron raro, pero yo dije, voy a intentarlo. Llamé a algunas personas y me dijeron, vale, ¿no? Lorenzo, por ejemplo, ha atareado, que tiene un montón de seguidores, me dijo, pues vale, pues si quieres lo explico viendo la cara de la gente, ¿vale? Lo que estoy explicando en el blog. Y funcionó. Funcionó y íbamos a dar un curso al mes, un sábado, un curso gratuito al mes y al final dábamos tres y cuatro cursos. O sea, casi todos los sábados había un curso allí. De BAS, de Riles, de Inkscape, de Docker, de Markdown, la gente proponía lo que quería explicar y nosotros solo teníamos que organizar el calendario y abrir las puertas. La verdad es que en ese sentido la comunidad GenoLinux siempre responde. Estoy encantadísimo. Bueno, algunas de las personas no están todos aquí. Pues Lorenzo, Borja, Bernat, José Manuel, Miguel, Adriana, Josep, yo qué sé, mucha gente, no están aquí. Luego llegó la pandemia, todo se paralizó y en 2021 se ha hecho alguna pequeña cosita, como por ejemplo en la Academies que se hizo online con algunas partes presenciales, pues lo hicimos allí. Esperemos que 2022 nos traiga mucho Linux Center y todavía hay que coordinar algunas cosas, pero guay. En 2018 nos dieron un premio por nuestro servicio postventa y voy rápido, terminando. Programamos aplicaciones para GenoLinux, no solo para nuestros ordenadores. Slimbook Battery, por ejemplo, es una aplicación que programamos que cuando fue anunciada en Omicotubuntu, un medio internacional bastante importante, obtuvo 4.000 descargas. Es una aplicación que no solo funciona con nuestros portátiles. Podíamos haber hecho que solo funcionara con nuestros portátiles, pero es que eso no es Linux, al final. Y bueno, hicimos Slimbook Top Pad 1 y 2, que ya no es necesario. Queda poco tiempo, voy a ir un poco rápido, pero básicamente a veces tienes en Windows configuraciones que no tienes en Linux, por ejemplo. El Slimbook Battery te daba lo que tiene Windows de modo ahorro de energía. Ubuntu no lo tenía. en 2017, 2018, ¿cómo puede ser? Las configuraciones del Top Pad, por ejemplo, en Linux, había algún paquete de permita que había configurado algunas cosas solo compatibles con algunos Top Pad. Nosotros hicimos el Limbo Top Pad compatible con los dos drivers principales, no solo con Synaptics, que seguro que algún Linux también funcionaba con EVDev y con Shinput. En ese sentido, queríamos buscar la compatibilidad del software con cualquier máquina, sea nuestra o no. Luego hicimos el Limbo Face, que es una interfaz que tenía que trabajar con Hodi, con OpenCV y otras cosas que para el Windows Hello, el Windows Hello que desbloquea ese ordenador con la cara, pues Linux no lo tenía o no lo tenía bien. El Limbo AMD Controller funciona con un montón de procesadores y el Limbo Intel Controller también. Son para tocar el TDP, que es la energía de la CPU en, va a hacer un pelín de overclock, pero no llega a ser overclock, de las CPUs. Funciona en portátiles, sobre mesas y luego en el test de compilación la verdad es que se nota bastante. Son aplicaciones que están en GitHub que la gente puede contribuir y que tenemos por ahí. Gestures y Slimbook RGB que es para controlar la retrominación del teclado. Y llegó un momento en el que la gente nos decía quiero bajarme el Ubuntu, o sea, quiero reinstalarme la máquina, la gente se puede instalar cualquier cosa en nuestras máquinas, no ponemos ninguna pega, evidentemente, pero la gente nos decía quiero bajarme el Ubuntu que tú me pusiste o la distribución precocinada que tú me pusiste. Y entonces le dijimos a Canonical, creadores de Ubuntu, hey, vamos a crear un Ubuntu en Limbuk Edition y nos dijeron, hey, firma este papel como que no vas a utilizar mi marca porque no puedes utilizar el nombre de Limbuk que es una marca registrada. El código fuente es lo que quieras, pero no puedes llamarlo Ubuntu en Limbuk Edition. Entonces tuvimos que llamarlo el Limbuk OS que yo pensaba, sigo pensando que tenga nombre propio algo basado en, sí que es un poco grande, o sea, yo lo sigo llamando el Ubuntu del Limbuk porque nuestra distribución más cocinada es un Ubuntu. Pero bueno, se llama el Limbuk OS por temas legales. No lo he explicado aquí, pero bueno, temas legales ahí han habido bastantes historias y bastantes anécdotas como esa misma que os he puesto que Canonical te diga firma este papel como que no vas a utilizar mi nombre y no, y puedes distribuir también mi sistema operativo pero no puedes utilizar el nombre directamente para un producto sea virtual, o sea, sea software o sea o sea hardware. ¿Vale? Y bueno, creo que ya tenemos el tiempo y es turno de preguntas. ¿Vale? Gracias. ¿Tiene la otra pregunta? Como se nos ha olvidado darte el pinganillo, voy a llevarme yo ese y puedes usar tu ese. Sí, sin problema. Dos muy rápidas. Si habéis intentado con móviles y si os habéis encontrado con otros fabricantes que se han aprovechado de vuestros desarrollos. Vaya pregunta. Sí, lo hemos intentado con móviles y bueno, Purish, por ejemplo, que es una empresa americana, lo ha intentado y ha colaborado con CADE y CADE nos ha contado el proceso y no lo hemos conseguido. Nosotros no hemos destinado los recursos que Purish. Purish sí que tiene algo en el mercado, el que quiera móviles con Geneo Linux, Purish es la clave. Aunque hay muchas aplicaciones como WhatsApp que todavía no funcionan, entonces, hay una barrera importante, ¿no? porque al final siempre el problema es entre la fábrica que te va a pedir que compres miles y cuántos miles puedes vender, Entonces, si no puedes ofrecer WhatsApp, seguramente no vendas miles. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, como anécdota, creo que responderé con una anécdota. nos han contactado clientes de otras empresas que han comprado otros ordenadores y que a lo mejor han dicho, oye, el soporte de esta empresa que compré este ordenador me pasó vuestro tutorial y me falla este paso. ¿Me ayudáis? Pues te vamos a ayudar, pero yo qué sé, que la otra empresa podría, no sé, revisar el tutorial para sus máquinas, ¿sabes? Y publicarlo ellos o algo, ¿sabes? Que copien y peguen tus tutoriales, ¿sabes? En fin, cosas que pasan. Sí. Hola. Hola. Muy buena iniciativa. Gracias. Con respecto a lo que has comentado, antes vivía en Londres y me di cuenta, efectivamente, de que muchos programadores al principio usaban su PC normal, un portátil normal donde instalaban Linux, pero eventualmente más y más gente fue emigrando a Apple por la calidad que tenían los portátiles, etcétera. Como programador, pues noté que había una demanda en el mercado, pero no se satisfacía o satisfizo. Bueno, habíais aparecido vosotros, también apareció Dell, que creó un programa de un Linux enfocado y creo que recientemente HP también está apostando por eso. Correcto. ¿Lo veis como una amenaza o como una oportunidad? Bueno, en 2018 ya nos pusimos un objetivo porque ya ya sabíamos que las marcas grandes iban a empezar a mirar un nicho de mercado muy pequeño en el que estábamos nosotros y cuatro más y nos dimos cuenta que o empezábamos a colaborar con más empresas de Linuxeras y crecíamos más o iba a ser más difícil. No se trata de si es una amenaza o no, pero evidentemente en un mercado cuantos más competidores a lo mejor te llevas menos pastel o a lo mejor no porque aparecen más usuarios. Lo que sí que tienes que hacer es estar preparado. Tener muy claro que o creces o te caes. A veces la única manera de mantenerse en algún sector es solo creciendo y eso es importante en este sector. Lo tenemos claro. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta más por aquí? Bueno, primero gracias por la charla. La verdad es que es apasionante ver la historia de cómo habéis ido creciendo, habéis creado lazos, habéis creado comunidad. Yo creo que cualquier Linuxero que te haya escuchado pues estará con el hype por las nubes. mi pregunta es estos años con falta de CPUs donde está habiendo todas estas noticias que está ocurriendo, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros en primera persona? Pues han sido años jodidos y la verdad es que sí lo han sido. De hecho por responder también con anécdotas hicimos un pedido el 30 de diciembre hicimos un pedido el 30 de diciembre y recibimos la mercancía en octubre. ¿Vale? Diez meses después. No en toda la... Solo en uno de los modelos de nuestro ordenador, de nuestros ordenadores. O sea, diez meses sin ese modelo. Entonces, han sido meses complicados y pese a ello la facturación y los beneficios han aumentado. O sea, que nos hemos esforzado como con dientes y uñas por hacer que las cosas funcionaran, por sacar un mini PC, colaborar con este, hacer esto, otro y las cosas han funcionado y dentro de lo difícil y lo complicado que ha sido, lo normal cuando hacemos un pedido a fábrica es que tarden unas seis semanas en fabricarlo y cargarlo en el barco. ¿Vale? Eso es un mes y medio, no diez meses. ¿Vale? Y, bueno, pese a todos los problemas, pues, se ha seguido, se ha seguido creciendo y, la verdad, en ese sentido, pues, estamos contentos. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí. ¿Cuál es el plan de futuro para Slim Book OS? ¿Es una distro que ya tenéis estable que funcionan con esos ordenadores o vais a seguir puliéndola ni a lo mejor enfocarla, pues, distro para programación o distro para sistema admins o algo así en específico? Bueno, más que para un tipo de usuario, sí que sería interesante un poco pulirla. Tardamos mucho tiempo en etiquetar Slim Book OS como tal, ¿no? Porque hay tantas distros de Linux y otra más basada en Ubuntu. Y yo decía, ¿para qué, no? Pero, bueno, el usuario te la pide, ¿no? Y cuando el usuario de tus usuarios te la pide y luego resulta que dice, es que tiene esto y esto otro y en lugar de ponérmelo yo y cocinarmelo y hacerme no sé cuántos, dámelo hecho. Y dices, pues, pues vale, va. Voy a dar, vamos a dar lo hecho, ¿no? Y hay muchas cosas que nos gustaría mejorar del Lean Book OS. Lo que pasa es que, como no es lo que da ingresos directos a la compañía, pues va más despacio de lo que debería. Pero sí, la idea es mejorar bastantes aspectos. La verdad es que sí. Y incluso, eso, mejorar la interfaz también. ¿Se siguen dando las charlas que has comentado de la comunidad? Se paralizó y la idea sería a partir de septiembre o octubre de este año volver a dar los talleres y las charlas los sábados. Si alguno se quiere animar para alguna charla por entonces o escribe a través de la web de leanbook.es o me escribe a mí alejandroelompez arroba leanbook.es o linuxcenter también tiene la web linuxcenter.es y el correo es info arroba leanuxcenter.es Nosotros encantados de coordinarlo y, bueno, en fin, son pequeños eventos. Hay un espacio para un aula de 18 personas en linuxcenter y luego hay un hall que podemos quitar, bueno, poner masillas y tal y hay que abrir unas 40, pero bueno, tampoco tampoco es el objetivo llevar a 40 personas porque creo que con un aula de 18 se hacen ya talleres guays y además suelen ser jornadas de un par de horas. O sea, la gente que viene a lo mejor está dos o tres horas, tal, hacemos una pausa para el café. El café y las magdalenas los pone en limbo, que evidentemente. Vale. Y nada, es pasar un sabadito por la mañana allí haciendo algunas cosas chulas. Hay veces que, bueno, pues de Raspberry, por ejemplo, ¿no? Ha habido gente y vamos a trastear de Raspberry, bueno, hicimos también alguna LAN party de juegos en Linux, ¿vale? Y de hecho vino jugando en linus.com, que es una web que a lo mejor algunos conocen, vino de Alicante el creador de la página web y, bueno, en fin, estuvimos jugando a algunas cosas. Eso sí que fue todo el día, pedimos unas pizzas y dijimos, vamos a intentar jugar en Linux, hacer una LAN party en Linux y nos divertimos, ¿vale? Y, bueno, en fin, son cosas que de vez en cuando pues mola hacer y estamos abiertos a hacerlo. ¿Alguna otra pregunta más por aquí? ¿No? Pues muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, como se...